Bueno gente, estamos aquí otra vez en el let's play de Silent Hill 2 Puedo seguir con este let's play, con esta parte A ver, restablecer, estoy jugando en continuado Vale, aquí guardamos, este es el primer episodio, el segundo episodio Vamos a grabar, bueno ya guardo más acá, vamos a salir Ok, vamos a entrar acá, eso ya de bronce entra Ok, estamos en la Silent Hill Historical Society Vale Y por lo que he escuchado es bastante famoso en la saga Vamos a guardar justo acá Vale, en toda esta parte Vamos a manejar con estos tres saves Ok Hay un cuadro ahí Y una caja registrada ahora Dame el money Está cerrado Empezamos bien No hay nada Un mapa por acá Para turistas y eso Hay un medallán ahí Hay un... Un medallán ahí Ok, primera puerta Vale, vidrios rotos No hay nada útil escrito en ellas No hay nada útil escrito en ellas Ok Un montón de arte extraño Vale Un tipo supongo, no creo No tiene pinta de tipo Tiene peor la calidad, pero Pero parece más punky que otra cosa Tío, ver tantas personas juntas viste ¿No será el Team Silent esto? Puede ser Puedo ver las cosas No hay nada particularmente especial acerca de este cuadro Ok 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 Eh... Ok, aquí hay un mapa No WTF ¿Qué coño ha pasado acá? Madre mía Madre mía Me voy a ir todavía ahí Ok Ok Oh, ok Oh, WTF Ok Vale Tenemos problemas Con este tipo de arte WTF No parece un poquito 3D la... La cochilla Día neblinoso Restos del juicio Es él Ok Parece bastante 3D esta lanza Ok Falta un cuadro Seguramente aquí había un cuadro Solo queda la nota aclaratoria Paisaje ribereño Adrien Smith Fecha de nacimiento y difusión desconocida Una imagen antigua de esta zona Por el estilo Parece que la hicieron alrededor de 1820 Entonces había mucha menos gente Y... Solo unos cuantos edificios Pues si... 1820 Ok Más fotos de Tim Salen No sé Tiene pinta Tiene pinta porque todos son asiáticos básicamente Lo que me intriga es a esa persona que está atrás de todo ¿Sabes? No sé Con una... Con una tez Eh... Muy fantamagórica Eh... Ok Yo voy a decir Aquí había una puerta Vale Vamos a ver qué hay Oh my god Vamos a acceder al infierno literalmente Qué coño es esto Parece una murada de captulo Ok Ya con lo... Con lo gran... Lo largo que es esto tío Ya habríamos descendido debajo del lago Lago Toluca Así que... Si... Tiene toda la pinta que vamos a ir a una locación dos... Los Krastianos WTF Eh... Je... Estoy pensando si tendríamos que darnos la vuelta y volvernos WTF A ver... Nunca en la saga... Me he encontrado con algo así De que tengamos que darnos la vuelta para que se active algo Pero tiene toda la pinta de que es así eh Si... Tiene toda la pinta Eh... WTF Si tiene sal... Menos mal que no... No me devolví Wow Qué escalera tan larga Oh my god Qué es esto Quiero un tipo de discomento 11 de septiembre de 1920 Prisionero número C221 ¿Prisionero? No puedo leer el resto ¿Qué es esto? ¿Prisionero? Estamos en una prisión Botiquín Ok Hay una alarma ahí Me estoy cayendo ronca ¿Qué cojones? A ver Esto es una especie de maldito... Eh... Perdón Ok Ok Oh fuck Eh... ok Oh my fucking god ¿Qué cojones esto? ¿Quién viene ahí? Ah... eres tú Pero James La Gugarco joder ¡No! ¡Toma! Toma 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 Esto es una prisión turística, a ver, parece una prisión pero estamos en la casa de sociedad turística de Silent Hill viste, y hay una prisión cerca de Silent Hill, pero es bastante más lejos, y aunque esa prisión es del Silent Hill Dumpur, no del Silent Hill como tal, no fue pensado Durante estas etapas de Silent Hill, o sea, Silent Hill no pensó en esa prisión Fue un mapa que expandió los que hicieron Dumpur Ok, se acuerdan de uno de los cuadros, bueno, poco más que tengo que decir Ok, no puedo guardar ninguno de estos 6, pero si en este, vamos por la parte de acá Ok, me tengo que tirar, o sea, no veo otro El coche está oscuro y no puedo ver nada, saltarás Porque sí, o sea, ¿por qué no? ¿Qué coño puede pasar si me tiro a la nada misma? Está oscuro y tal, pero por favor, James, o sea, tírate Tira algo por lo menos, ¿sabes? Para que haya ruido, se agraza a donde caigo No parece tan mal, por favor, o sea Ok, ya con ese caído me voy a matar Ya estamos muertos Ah, bueno, hasta el final de Secretos de Silent Hill What the fuck? ¿Esto es agua? Eh... Sí, es agua La cosa es que parece... Tiene mucho reflejo, más del que debería Si es el problema, parece que tenemos un espejo flotante Ok Bueno, puedo deducir, ¿vale? No es que sea un Sherlock ni tal Pero... Puedo decir que no hay salida ¿What? Solo es una pared Eh, esto es distinto Justo en este punto parece distinto a una pared normal Me pregunto si podría romperlo de algún modo Ahí está Supongo que esto pasará en todos los puntos, ¿sabes? No creo que me haya fijado en el único punto exacto No creo que tenga tanta suerte Oh, shit Vale, James Más cerca, más cerca Tú ve, tú ve Dale Pisa la cabeza Ahí está Retaguardia 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 no hay nada Segundo de retaguardia Literalmente esto es un control de tanque, ¿vale? Literalmente eso es... Hay que hacer táctica de tanque Pero de tanque es de primer gran mundial, ¿eh? Dale James Ataca Ataca James Ahí está Se acercó Dale 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 Pisa la cabeza Ahí está Bien hecho Bien hecho, equipo Bien hecho Tómate esto Podría correr, pero Pero ñe Correría si es una enfermera Ok Primera puerta Ok Ok ¿Cómo me muevo más lento aquí abajo? Ok O sea, tiene lógica que me muevo más lento en el agua Vale, pero En allá arriba creo que no O sea, no debería No hay nada allá No puedo ver la cámara O sea, aquí arriba Me debería de moverlo normal Y no moverlo normal Me muevo como si estuviera en el agua Bueno, vamos por acá Ok, hay muchas puertas abiertas Una llave Y un busle Bien Ok, tiene toda la pinta de que De que vamos a jugar a partir Escritura con espiral Con escritura con espiral Se fue mi linterna Se apagó mi linterna No me digas What the fuck He pulsado el interruptor pero no pasa nada Con el linterna me estoy reprendo Con la lsa de la linterna Ok Llega con un Delgado cilindro de 8 cm El cilindro lleva grabada Escritura espiral Dice Es la duda lo que conduce el purgatorio Parece que no puedo usar esto aquí ¿Entonces? No me veo una mierda O sea Aquí hay algo, ¿vale? Hay el código Ok Vamos a ir a entrar What the fuck Es muy curioso esto No creo que tengamos que ganar partida Y ese tipo de cosas Porque no es lo que normalmente se hace Tenemos que hacer algo Pero la cosa es que no sé qué Ok Vale Oh fuck James James Dos Dos Que bien Que bien Ah 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 ¿Presionero qué? Pintura, paisaje, la clave está en el parque, no, no está acá. Joder, no está acá, entonces ¿qué cojones es? Jajaja, sí. Fijo de puta, no. Vamos a coger la partida. Literalmente tienes que hacer esto hasta que te funcione la clave. No hay mierda. 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 James, no mates, no mates. Agarra. No hay mierda. No hay mierda. James joder, madre mía. No hay mierda. Por amor de yes, James. Me cago en la puta con ti. Oh, madre de tu mierda. No hay mierda. No voy a decir nada. What the fuck? Hay una puerta abajo, la puerta cerrada. ¿Quieres abrirla? No hay mierda. ¿Por qué no? Usa la llave federal con la escritura espiral. ¿Que podría salir mal? Si abrimos... What? Ok. ¿Cuál te tienes que tirar, amigo? Tengo una u otra que tienes que tirar. Tras la puerta de la oscuridad es total. No puedo ver hasta donde alcanza la oscuridad. ¿Te bajarás? No. No creo que te sirva eso dos veces, amigo Lo del salto de fe Además es que no va contigo, ¿sabes? Déjale eso a los asesinos y eso A ver, tírate ¿Y otra vez sobrevivió? Ok Eh, Billy Oh my god Just put the gun to their head Pow You killed him? But it wasn't my fault He made me do it Calm down, Eddie Tell me what happened That guy He had it coming I didn't do anything He just came after me Besides, he was making fun of me with his eyes Like that other one Just for that Just for that you killed him What do you mean Just for that Eddie You can't just kill someone Because of the way they looked at you Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me Just like that stupid dog He had it coming too Eddie? I was just joking, James Oh my god He was dead when I got here Honest Anyway, I gotta run You're going out there alone? Yeah Eddie? Yeah Okay Este... Es un hombre A ver, Eddie dice que es un hombre Tiene un pelo largo Como el tipo que está ahí arriba En la foto Es un cadáver El cuerpo tiene señales de impacto de bala Pues si tú lo dices Mister... ¿Cómo se llama? Mister Deductivo Esotónica Thank you very much Y la sangre le brilla O algo extrañoso Una linterna Esotónica Y una mejor linterna, James 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 ¿Es una linterna? ¿O son pinzas? Si, son pinzas de cocina Muy bad ¿Qué es esto? Tablilla de cerdo glotón Ok, estamos con las tablillas ahora, ¿no? Estamos con las tablillas Las tablillitas ahora, ¿no? Qué bien Las 1349 tablillas Cartas del tarot y esas cosas Ok, un save No hay mapa No hay mapa Ya saben Antes, meternos por ahí Vamos a ver qué hay acá Hay una bala de pistola Otro historial Hay documentos sobre el escritorio Pero no tiene nada que ver conmigo Entonces Pero no te la pasas tú leyendo cosas Que no son Contigo Me cae la puta Buscamos pistas y eso Dale James Dale 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 es una locura oh my god no ellos siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo oh my god what the fuck ok pasamos de una sociedad turística a una prisión completa tengo un papel de prisión por qué no por el amor de adiós ok tenemos que ir al otro lado de esta cosa hay una silla ojo tiene pinta que va a ser por acá oh esto es largo y grande a ver aquí está toda esta reja que está acá Pablo no me parece tan complicado el mapa tan complicado pero bueno esa energía sabe lo ha complicado un poquito más va ese rojo está roto contra el tono los sarrojos están rotos todo bien james pisa en la casa james pisa en la casa y esta es un botique esta es una llave una ampolla unas cookies las galletas que esas galletas con cusanos viste conociéndose al mismo con tripas bueno hay algo ahí viste james pero yo no lo veo tu agárralo sabes ok que pasa con la cámara en esta parte uuuh el rifle dos rifles bueno un rifle tengo un rifle de casa tengo la palabra de rifle de casa tengo un rifle bueno un rifle lo voy a hacer solamente para boss fight evidentemente obviamente eso es un cerdo torilla metálica con el cerdo glotón dibujado en un lado allá en el comedor pues si tu dices que... ah ok vale ya ya pareces azteca bueno si ustedes saben un poquito la historia de Silent Hill es que antes al principio era mas que todo como una especie de... de colina donde habían nativos americanos 20 balas tengo de esto vale uso 4 tengo 112 escopetas estoy bien armado para cualquier boss fight oh my god 里 oh no 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 písela cabeza písela hermosa písela hermosa james písela hermosa hermosa la cabeza la cabeza �a ¿Tiene una revista? Nunca la había visto antes, seguramente se trata de una revista local. Ah, ok, ok. Toluca Lake, la principal atracción turística de la ciudad. Está este bello y cristalino lago, tiene también un lago oculto. Puede parecer la típica historia de fantasmas que uno escucha en muchas de las viejas ciudades por todo el país. Pero en este caso la leyenda es cierta. En un día de noviembre de 1918, paralizado por la niebla, el Little Browness, un barco lleno de turistas, no regresó al puerto. Bueno, esta es bastante clásica esa leyenda. Un artículo de la época decía simplemente, lo más probable es que se hubiese hundido por alguna razón. A pesar de la búsqueda de la policía, hasta hoy no se ha hallado ningún trozo del barco en ninguno de los 14 cuerpos de la tripulación y los pasajeros. En 1969 tuvo lugar un incidente aún más extraño. Hay muchas páginas acá. Muchos cadáveres yacen en el fondo del lago. Sus huesudas manos se alzan hacia los barcos que pasan por encima. Quizás buscan a sus camaradas. Qué bien. Esto es el legisícoles. Vamos, pueden bañarse en el lago. ¿Quién se imaginaba? Ah, no, yo pensé que era una imagen del lago. Esto se cerrado, vamos por acá. Ok, espero que esta puerta se cerraba, la que está a mi lado. Vale, ya hay un coñazo de puerta por acá. Ah, no. Qué bien. Espera. Que una de estas puertas se le da el... Ok. Vale, tiene... Ok, es un baño. Vale. Aquí no hay nada. Aquí hay una puerta de baño medio cerrada, nada. Un excusado, ¿no? ¿Quieres agarrar algo de adentro? No, James. Ya no. Bueno, in safe acá. Vamos a guardar. Suena extraña. Lavado en prisión. No, falta más. Puertas, James. ¿Otro baño? Sí. ¿Otro excusado? Nada, todo bien. ¿Qué onda con los baños? Llamo a la puerta, pero no hay respuesta. Es casi un cliché esto. Es casi un cliché esto. Se ha usado en Silent Hill 2. Se ha usado en Silent Hill 3. Se ha usado en Silent Hill al Camila. Que es un fanmade, pero bueno. Aquí está el esto. Tengo un mechero. Pero te diría que me agarré un poquito, ¿eh? No, no, no fuertemente, pero sí que me dio esa adrenalina cuando te asustas. Hay una trampilla. Por supuesto. Hay una tapa en el suelo, pero no puedo abrirla. Solo queda una hendidura donde seguramente está la manilla. Parece que el cierre rojo está roto, cojo. Ok, what the... Ok. O sea, ahora esto es la puerta del... Mierda esto del Silent Hill Historical Society. What? Ok. ¿Esto es una prisión de juego? ¿Qué cojones? No entiendo. A ver, el Silent Hill Historical Society es una casucha de mierda. O sea, no tiene pinta de que sea todo esto que está acá. O sea, es... Bueno, ni siquiera se ve el mapa de este. O sea, es esto que está acá, ¿sabes? ¿Cómo coño se transformó esto? En kilómetros y kilómetros de movimiento. Ok. Ya tenemos todo esto. Vámonos. No, fuck. Cerrado. Vale, no hay tan llave. Vale. Vale. Dios, James, eres súper lento. ¿Qué es esto, tío? Casillero. Baños. Baños. Otra carta. Está viniendo alguien, parece que no salgo. Vale, parece que venimos a otro lado. ¿Qué es esto? No hay nada acá, realmente es una trampa mortal. Espérate. No, no hay nada más acá. Ok. Tratamos de pasar sin que nos dé. Vale. Ok. Vale. Ok. No tenemos más remedio que irnos... Para acá vamos a comprobar si estas dos puertas están cerradas. Que probablemente así. Y... Vamos por acá. Así que final del pasillo. Bien. Final del pasillo. Cerrado. Correcto. Vale. Evitemos acercarnos. Hay puertas de celdas abiertas. Probablemente una tenga algo. Una carta y eso. Oh, fuck. ¿Qué cojones es esto? Un hongo. Muñeca de cera. What the fuck. Vale, pistola. Bueno, puedo certificar que no hay más nada aquí dentro. Vámonos. Espero que no haya más nada adentro. Ok. ¿Qué es? Vale, no puedo irlo. Dios. Está tan... ¿Cómo se llama? Tan hecho miedo. Que apenas veo algo. Bueno, apenas distingo las texturas. No, las texturas. Las texturas. Apenas las distingo. Ok. What the fuck. ¿Qué es esto? Ok. Voy a devolverme, ¿vale? Vamos a decir que esta habitación no existe. Vamos a salvar por el día. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? What the fuck? Vale, veo, 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 veo. Veo salida de acá. O sea, salida no, veo tope. Veo una pared. Ajá. Otra pared. Otra pared. Y otra pared. Ok. ¿Qué suena? De hecho, no hay ventanas. ¿Qué cojones es esto? What the fuck? Ay, no. Ay, no. Ajá. Sí. No tiene muy buena miento este lugar. Tres. Talillas. Ya sabemos dónde ponerla. Te doy sangre para espiar los tres pecados. Eso está escrito sobre el cuadro. Debajo del cuadro hay tres agujeros cuadrados. Extrañamente rimo o eso. Muñeca de cera. Ay, tío. Se vamos a tener que ir para una habitación exclusiva para combinar todas estas cosas. Me cago en la puta. Probablemente tenemos que encender esto con esto, ¿vale? Pero bueno. Nos falta una todavía. Ay, genial. Ay, puedo subir. Ok, hay tres. Ok. Creo que necesitamos a General de Rivia por acá. Vamos a devolvernos. Qué raro encontrar uno de estos acá. Acá en la puta. Ven acá. Vale, rifle. Pintura. Ya, sangre. Ok. Ok. Cuidado, tónico, por favor. Ahí está. Ay, entramos. Fue una mierda. Ok. Ay, no, espero que aquí esté lo que falta. Porque, madre mía. ¿Qué cojones es esto? Mujer volando. Mujer volando. Muy artístico. Ok. Escucho un sonido. Grande. Vale. Pesado. Y la cámara, que se huele loca. Ahí está. Oh my god. O sea que hay puertas abiertas probablemente en la otra edición. Ok. ¿Qué cojones suena? What the fuck? La última. ¿Qué suena, tío? ¿Me perturba? What? Se está acercando. Hay un pasaporte ahí. What the fuck? Ok. Se abrió. Creo que esa cosa no la podemos ver, ¿vale? Pero está haciéndolo con las puertas. Toma, ya tenemos la que necesitamos. Tenemos las tres, ya. Ok. Vale, nos faltó una. Pero, psst. Y acá hay, supuestamente, más. Pero, urgh. No me golpe yo abajo. O sea, ya tenemos lo que necesitamos. Es justo acá. Vale. Ok. Vamos a bloquear la puerta ahí atrás. Que no serviría para nada. Para ir al safe, básicamente. Antes de hacer esta cosa. Y es probablemente para eso. Huele mal. Eso ya te lo puedo decir. Es que huele mal esta cosa. Vamos a ir por último acá. A ver si se me quedó una puerta o no. ¿Me puedo ir? What? ¿Me puedo llegar desde acá? Sí puedo, pero también pasé bastante. Bien. Toma la comida gratis Vale, no hay nada ¿Estamos listos chicos? Espero que si Te doy sangre para espiar los pecados Debajo del pueblo hay 3 agujeros cuadrados Vamos a leer lo que dicen las cartas Y tenemos una mujer acera y estas cosas No se para que coño es Tolía del opresor, cerdo glotón y seductora ¿Seductora me suena? Ok, espérate Antes que nada Vamos a ver Si tiene algún orden aparente Venga, hola buda, hola contraseña Venga, hola buda, hola contraseña Ok, no tiene ningún orden aparente Ok, no tiene ningún orden aparente Evita Ok 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 No tiene nada Ok Ok No tiene nada No tiene nada ¿Qué? ¿Qué? Hay narradura. Hay narradura. La narradura es para la alcantarilla, la alcantarilla estaba, no tengo ni putera, entonces tengo que subir, meterme ahí. Vale, y lo vamos a dejar ahí, oh my god, si lo vamos a dejar ahí. Si, si. Me pasé pero, pero de lleno. ¡Quítese! Ya, 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 ya. All right. All right. All right. All right. All right. All right. No puedo hacer nada solo con esto. Si quiero poner la cera en el agujero tengo que derretirla. Ok, James. Ok. ¿Y dónde vas a poner la cera mientras se ríe? No tienes que ir en el... No. Es como que de mierda esto. Es como eso. No. como se combina combinar en este juego tío, funciona super raro vale tengo que regresarme, ya la voy a combinar ahi esta, usa ok vale james bien muy bien, usamos cera cera para levantar una tabla de metal vale, es una cera bastante resistente si mira, no tengo ni que guardar otra vez nos tiramos este tipo se esta callando por un montón de sitios ok, entonces, no tenemos map para ese sitio ok hay cuatro habitaciones pero, lo vamos a dejar aca porque me esta doliendo mucho los oidos asi que, espero todo esta parte y nos vemos en la proxima chao, cuídense y un saludo y nos vemos en la próxima adelante y nos vemos en el próximo video aquí nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video